Saludos y bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Tras la pérdida de vida en prisión de un manifestante, el régimen de Nicolás Maduro excarceló a 70 presos políticos que protestaron por el fraude electoral. No olvides dejar un comentario en este video opinando sobre esta información. Alfredo Romero, director del ONG, confirmó que desde las primeras horas de hoy se procedió la liberación de detenidos en los centros penitenciarios. El régimen de Maduro comenzó este sábado a excarcelar a todos los presos que protestaron contra el fraude electoral. Alfredo Romero, el director, confirmó que desde las primeras horas de hoy se procedió a la liberación de al menos 70 detenidos. Hasta el momento, decenas de personas salieron de los centros penitenciarios y en la cárcel de mujeres también. El proceso está ocurriendo ahora. En Tocorón están comenzando en poco tiempo y Yaré, tres han excarcelado solo a diez. Nueve de los excarcelados confirmados con Gustavo Alvarán, entre otros. En tanto, el Observatorio Venezolano de Prisiones confirmó en excarcelaciones en el centro de formación para procesadas femeninas las cristalizadas sin precisar una cifra. La organización indicó que las mujeres liberadas recibieron medidas cautelares. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. A continuación vamos con más noticias. Entonces los invitamos a quedarse hasta el final de este video. Esto es Noticias al Día. Acá es tocando para que además nos comente sobre esta declaración que ha hecho el canciller brasileño, Mauro Vieira, que dice Brasil reconoce Estado y no reconoce gobierno. ¿Cómo lo puede ver nuestro invitado en la mañana de hoy? Hay muchos comentarios. Hoy, el día de cumpleaños, te adelanto, Casto, el día de cumpleaños de Norexa, que está con el día de hoy, está cumpliendo años. Buenos días, Casto. Felicidades. ¿Me oyen? Sí, claro. Gracias. Gracias. Gracias, Norexa. Que está bajando un poco el tono de lo que está ocurriendo con Venezuela a Brasil. Queríamos tu comentario sobre el particular. Mira, yo creo que Brasil llega a un punto de verdaderamente complicado para darle el apoyo y al mismo tiempo no quiere entrar en la parte de la condena, no quiere crearse problemas y lo que ha hecho es entonces apartarse, mantenerse al margen, porque un apoyo naturalmente le va a traer más problemas, no solamente a nivel internacional. Lula tiene una pretensión de convertirse en un líder o de, digamos, apuntalar esta dirección que él ha indicado, de convertirse en una potencia internacional y natural. En ese plan, la relación con Maduro es una pieza muy incómoda y está tratando de mantener a una posición en la cual no hace el apoyo, no da el apoyo, pero al mismo tiempo tampoco lo condena, lo cual es una posición que termina favoreciendo a Maduro porque una condena de Brasil tendría un gran impacto. De modo que yo creo que él lo que está tratando es de minimizar el costo de su respuesta a la crisis venezolana. Pero cuando le dice Castro, no reconozco a Estado, no reconozco a gobierno, sino Estado, no va intrínseco un mensaje. No reconozco a gobierno, sino Estados. Claro, naturalmente, porque hay relaciones especiales muy importantes, hay relaciones de cooperación a diferentes niveles que se suspenderían si él rompe relaciones. Entonces, la intención que él tiene es tratar de que mantenga este flujo. Por ejemplo, hay compañías brasileñas que operan en Venezuela, hay proyectos que no sabemos con detalle de participación de compañías venezolanas en Brasil y no es una estructura de relaciones pudiera afectar todo este flujo. Además, hay ciertas tareas compartidas a nivel de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, y naturalmente eso es lo que está buscando Lula, tratar de que se rompa, pero al mismo tiempo abrir el compás a lo que va a venir. Porque si él dice eso, entonces quiere decir que él estaría abierto a la posibilidad de que hubiera un cambio de gobierno, viniera un cambio, un nuevo gobierno de la oposición y entonces él tendría las puertas, tiene que mantener las puertas abiertas. Y yo creo que esto es parte de lo que él está planteando. Así es. Así es. Ahí, bueno, también importantísimo, Castro, estos nombramientos del recién electo Donald Trump en Estados Unidos, el impacto que puede causar a nosotros, a los venezolanos. Entonces, todos los ojos están atentos. La gente ve con beneplácito el nombramiento de Marco Rubio y también, bueno, ya han nombrado varios que de alguna manera se han solidarizado con el pueblo venezolano. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, yo creo que hay un cambio muy interesante. Yo diría que está entrando en posición lo que pudiéramos llamar como un dream team en Estados Unidos, porque una parte importante de estos nuevos funcionarios están siendo nominados, y digo nominados, ya falta en alguno de estos casos la confirmación en el Senado, que esperamos que no vaya a ser problema porque está bajo control del mercado republicano. Pero la mayoría de estas personas, por ejemplo, tienes a Mark Waltz, que es el nuevo jefe del National Security Council, que es muy importante, una posición que hasta ahora la está manejando Jay Sullivan, es decir, una persona que toma decisiones concretas en términos de la política exterior de Estados Unidos, decisiones estratégicas. Esta persona es un congresista de la Florida, ha tenido un conocimiento, participó en leyes muy importantes como la ley Bolívar, la propuesta de ley, que todavía falta aprobarla. Bolívar que básicamente establece prohibición de compañías americanas que tienen negocios con el gobierno federal para hacer negocios con Venezuela, es decir, cualquier compañía, incluyendo Chevron y otras, que tiene contratos con el gobierno federal, que casi son todas, no puede hacer ningún tipo de operaciones con Venezuela hasta que por lo menos esté maduro. Este es Mark Waltz en la Casa Blanca, que va a estar al frente de ese organismo clave, fundamental. Luego está Christine Noem, que es la nueva jefa del departamento de Homeland Security, también conoce lo que está pensando en Venezuela, se ha pronunciado sobre el tema venezolano y naturalmente, como sabemos, el tema de la migración es un tema clave en lo que va a venir ahora dentro de Homeland Security. Pero hay que recordar que Homeland Security, además del tema migratorio, dirige una de las, o mejor dicho, tiene una agencia que es muy importante, que es la Agencia Federal de Investigaciones, Homeland Security Investigations, que ha estado detrás de una cantidad de investigaciones muy importantes, criminales, contra la dictadura de Maduro. Un equipo de Homeland Security Investigations en República Dominicana fue el encargado no solamente de detectar este avión de Maduro que estaba violando sanciones de Estados Unidos, sino que procedió con la activación de un plan, logró confiscarlo y traerlo luego a Estados Unidos. Es decir, que este grupo también está siguiendo la pista, digamos, del crimen generado desde Venezuela y sobre todo la financiera, que es otra de las tareas importantes que tiene Homeland Security Investigations. Todo esto, por supuesto, bajo ahora el mando de Kristi Noem. Y luego está Marco Rubio, que ya mucha gente lo sabe, ustedes lo saben, todo el conocimiento. Yo diría que no hay un político en Estados Unidos mejor informado sobre el tema de Venezuela como Marco Rubio. Recordemos que Marco Rubio integró este grupo importante del Senado, un selecto grupo de ocho congresistas que tenían acceso a los secretos de Estado, digamos, en Estados Unidos, que se llamaba el grupo de los ocho, The Gang of the Eight, que tenía acceso, que ha tenido acceso al mismo nivel del presidente, por cierto, y tenía la capacidad además de solicitar información, etc. Por supuesto, desde el Departamento de Estado también va a tener acceso a información en tiempo real de lo que está pasando y tiene herramientas formidables. Recordemos que la recompensa de Maduro, la primera que se pone viene del Departamento de Estado. No es la única entidad, por cierto, del Departamento de Estado, en poner recompensas. Recompensas. También hay otras recompensas de Homeland Security, por cierto, pero esto pudiera entrever que puede, o sea, digamos, la caja de herramientas que tiene Marco Rubio a su disposición ahora como secretario de Estado es formidable, ¿no? Y yo creo que no habría, digamos, una mejor persona para los intereses de la libertad de Venezuela que Marco Rubio en el Departamento de Estado. Mira, Castro, te voy a interrumpir. Tengo una última hora, pero al regreso quisiera que me hablara sobre esa frase que dijo, lograremos la paz a través de la fuerza, Marco Rubio, porque ya estallaron algunos voceros del régimen asustados, porque no se lo tomaron como contra ellos. No necesariamente tiene que ser contra ellos, pero bueno, tengo una información de... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.